El chef, ¿you ready? Pensando ante ti y encima de mí Shit, qué rico es tenerte a mi lado Are you gonna ride, si te digo te amo Quiero contigo, estoy malo, hago lo que quiera, yo seré tu esclavo Are you gonna ride, si te digo te amo Si te digo te amo Quiero pa' mí na' más Y quiero que lo tengas claro Are you gonna ride, si te digo te amo Mamita chula, yo me caso Me convierto en tu esclavo Are you gonna ride, si te digo te amo Cara de santa, pero una sata Todo lo que se pone mata Me atrapa, son saca Se tiran y atacan Rápido y furioso el lety Huele rico, strawberry Motiva, sativa, aprendemos y gima Girl, ¿qué vas a hacer si se tiran los Ops? Vas a correr o vas a sacar la clock La Betty Boop about it como yo Mami prende la mata, lo malo eso se saca La competencia no puede Me estoy meciendo en la maca Ven y trata Alérgico a ratas Moe and the beat los mata En el tiburón, sin el cinturón 125 me siento cabrón Tengo la chora y el maquinón Aquí no andamos en papelón Con nina y mano como ladrón Olvídate de él, eso es un lambón En la autopista hasta chambón Y ellos lentos como caracol Girl, ¿qué vas a hacer si se tiran los ojos? Vas a correr o vas a sacar la clock La Betty Boop about it como yo Pensándote a ti encima de mí Qué rico es tenerte a mi lado Are you gonna ride? Si te digo te amo Quiero contigo, estoy malo, hago lo que quiera Yo seré tu esclavo Are you gonna ride? Si te digo te amo Te quiero pa' mí na' más Y quiero que lo tengas claro Are you gonna ride? Si te digo te amo Mamita chula, yo me caso Me convierto en tu esclavo Are you gonna ride? Si te digo te amo Are you gonna ride? Como Bonnie and Clyde Mami, si te digo te amo M.O.O.V. Move You're gonna ride you Are you gonna ride you Mami, si Nowadays MakePorque Mami, si te ame Meomy, si 처�as maratill Oh my Mami, si tornas maratill Mami, si te ame Mami, si te ame